Aquí en TV Sur Noticias tenemos el enlace semanal con Don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, buenas tardes y hablemos sobre el conflicto que se vive en Europa en este momento y cuál es el primer impacto que pueden sentir los ciudadanos en un país como el nuestro. Muy buenas, Johan, un saludo a todos los que nos siguen. Bien, el primer impacto que ya lo sufrimos, todos, prácticamente en todo el mundo, es la incertidumbre. O sea, si yo pensaba comprarme un carrito, yo pensaba comprarme un lote, comienzo a pensarlo, porque a uno le resulta mucho más difícil ver qué va a pasar en dos o tres semanas, ya no digamos un año o tres años. Entonces, el primer elemento de la incertidumbre nos hace sostener las decisiones. En segundo lugar, como bien lo indica usted, está teniendo un impacto. Esta guerra en particular, creo que es correcto plantearlo como lo planteó usted inicialmente. Es de Europa, no es solo de Ucrania o Rusia, porque las vinculaciones que tenía Europa con Rusia eran muy importantes. Entonces, ahí tenemos un primer impacto, sí, todo lo que tiene que ver con combustibles. La importación de combustibles de Rusia no era despreciable y las relaciones comerciales, en todo caso, con Ucrania eran importantes. Y para nosotros, al otro lado del mundo, efectivamente, como lo decís, está teniendo un impacto inmediato también por el lado del aumento de los precios. Los precios de los combustibles inmediatamente, pero lo vamos a ver desafortunadamente en otros productos de la canasta básica. Por ejemplo, algunos de los principales componentes de los fertilizantes se fabrican principalmente en Rusia y en Bielorrusia. El segundo productor más importante de potasio, entiendo en el mundo, es Rusia y el cuarto más importante es Bielorrusia. Y eso es importantísimo para la producción de fertilizantes. Así que entonces, creo que la consecuencia es irnos preparando, yo no solo para la incertidumbre, sino irnos preparando para unas circunstancias que van a ser un poco negativas desde el punto de vista de nuestra capacidad de compra. Y con ese panorama y con la experiencia de la Oficina del Consumidor Financiero, ¿cuál es la mejor recomendación para las personas en ese manejo económico durante estos días, semanas y lo que se lleve este conflicto? Sí, vamos a tener, y creo que en algún momento lo habíamos conversado, quizás vamos a tener que volvernos a acostumbrar a lo que es vivir en un país inflacionario. Costa Rica ha sido un país que en el pasado ha tenido inflación, nuestros padres, nosotros mismos vivimos épocas de inflación de dos dígitos e inflación realmente importante que se nos había olvidado. Los últimos 10 años prácticamente no hemos vivido periodos de inflación. Hay que aprender, hay que aprender a vivir con inflación. Se puede vivir, sí, se puede salir adelante, sí, claro que sí, lo hicimos. Pero ahí lo que hay que comenzar a organizar son los ingresos para que resistan los ajustes de precios hasta que tengamos el próximo aumento de ingreso, de salario. Porque la empresa en donde trabajamos también los precios se le van a subir y van a subir los ingresos por los costos también. Entonces todos vamos a tener que aprender a vivir con inflación. Esa es quizás la única real consejo que podríamos dar, es reaprender a vivir con inflación. No es tan sencillo, no nos vamos a morir, es menos peligroso que la pandemia, pero hay que aprender. ¿Y existe algún tip, alguna buena recomendación, don Danilo, en el tema del rubro del combustible que cada vez va más para arriba? Sí, bueno, todavía está por verse si, digamos, esto va a ser un impacto inicial y después se estabiliza o si vamos a seguir teniendo ajustes permanentes. Me parece que ahorita lo que estamos viviendo es un ajuste inmediato, un golpe fuertísimo sobre nuestros salarios, pero después se va a estabilizar a un precio alto hasta que los precios se ordenen o hasta que los mercados se ordenen. Posiblemente vamos a tener que dejar de sacar el auto, vamos a tener que dejarlo de usar, usar un poco más los autobuses, el servicio colectivo, o probablemente volveremos otra vez al teletrabajo y seguiremos con el teletrabajo porque no podemos usar nuestros vehículos con combustibles tan costosos. A tomar en cuenta estas recomendaciones de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompaña todas las semanas aquí en TV Sur, Pérez Celedón.